El objetivo de este proyecto es justamente fortalecer las capacidades de valoración, de conservación y manejo adecuado de nuestros recursos de la Amazonía. El producto es que nuestros niños tomen conciencia y valor de los recursos que tenemos en la Amazonía y sobre todo en su aprovechamiento racional, para que de esta manera también ellos puedan tener una oportunidad de conocerlas y de poder de repente incorporarlos en sus hogares, en sus familias, con pequeños proyectos productivos, demostrativos que le pueda generar también pequeños ingresos de repente. ¿Las abejas pican o no pican? ¡No pican! ¿Pican o no pican? ¡Sí! En este caso estamos hablando específicamente de la abeja melipona murnia. Esta abejita tiene atrofiada justamente el aguijón. Es una abeja amazónica y que tiene esa característica. Tan bondadosa nuestra naturaleza como para que ella también se sume a formar parte de la comunidad escolar. Bueno, para elaborar nuestras cajas racionales debe ser de madera que no tenga olor ni sabor. Un ejemplo puede ser la capirona. Y si tiene sabor amargo, las abejas van a morir y se van a alargar lo que quiera. Y si tiene un olor, porque aquí adentro se forma un hábitat, y si tiene un olor se va a formar un olor que no pueden vivir las abejas y también se van a alargar. Por eso la madera debe ser sin sabor y sin olor. Bueno, esta es la caja tecnificada que venimos elaborando durante todo el desarrollo del proyecto, llevando y promoviendo el trabajo sobre el manejo de las abejas sin aguijones. Esto es el nido donde se van a poner las placas, donde van a estar las larvas de las abejas y donde van a poner los borongos para su reserva de alimentos. Tienen una tabla de 25 por 25, dos orificios acá del extremo, y aquí es la entrada que viene a ser la piquera, por donde van a entrar y salir las abejas. La piquera debe tener un centímetro. Esto es el basurero. Un lugar donde va a ir todo, las cosas que no sirven. Le hemos puesto un corcho que va a servir de protección porque en tres días las abejas van a darle forma con unos poros para que pueda haber filtración del aire. Cuando el nido está creciendo, esto va creciendo, ¿ya? Para que estén estables, se pone esta otra pieza que nosotros llamamos el sobrenido. Ustedes se preguntarán, ¿por qué deben tener esto? Cuando el nido va creciendo, aquí se van pegando los pilarcitos para que las placas tengan estabilidad. Y estos espacios es para los borongos, para su reserva de alimentos. La reserva de alimentos sirve para los días que existen demasiado lluvia y las abejas no pueden salir a colectar el néctar y el polen. Entonces, de ahí se alimentan tanto los zánganos, la reina, que están dentro del panal. Esto es la tapa. Y esta pieza encima de la tapa sirve para que no se arquee la madera. Y aquí hay un edificio también que va a servir como filtración del aire para las abejas. Empezamos a sacar la cinta despacio, lentamente, con mucho cuidado. Lento y seguro. Se abre de esta manera, con mucho cuidado. Ahora vamos a sacar esta placa para poner en la nueva caja significada. Significada. Bueno, la reina. La reina está haciendo esto. Sí. Muerte. ¿Eso está picando? No. Entonces, ¿pica o no pica? Pica. Pica. Sí, no, muere. La reina está subiendo. No, es que está subiendo. No, es que está subiendo. Sí. ¿Qué viene a hacer esto? El sobre el nido. El sobre el nido. Entonces, vamos a poner de esta forma. A ver. Desapacito. En este caso, lo que hemos hecho es cambiar al nido, que no estaba en buenas condiciones. ¿Ya? Y hemos puesto un nido tecnificado con el sobre nido, que ya estaba desarrollado ya el nido. Bueno, estos son los porongos, donde ustedes vean que están aquí la miel que le falta madurar. Ahorita todavía está. Tocala, rega amarillo. Esto es la miel que todavía está cruda. Y tiene el sabor a jarabe, porque viene de plantas medicinales que nos sirven a nosotros como medicina. ¿Jarabe para qué tomamos? Para curarnos. Para curarnos. Para curarnos. Entonces la miel nos va a servir para curarnos. Como medicina. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Eh? Miren, miren, miren sus compañeros como hacen. ¿Quién es? ¿Quién es? Miren, miren, miren. Él vive donde están esas abejas. Claro. Se le matan. ¿Cree que esa es la parte correcta? Sí. ¿Por qué? Porque no le hace daño a las abejas. Claro, y estamos cerrando el espacio. Lo que vimos en estas horas ha sido algo bueno para aprender las características de las abejas, cómo poder criar abejas y aprender las partes de unir. Es una bonita experiencia con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana. Han sido para nosotros nuestros mejores aliados en, digamos, en la asistencia técnica que hemos podido recibir. Y ahora, gracias al biólogo César Regado, a Wilson González, quien nos está orientando a cómo manejar adecuadamente las abejas y poder tener un hábitat dentro de la población escolar, tener un hábitat apropiada para las abejas. En este caso, me refiero a las cajas significadas que venimos utilizando para que ellas también puedan producir su miel. Gobierno del Perú. El Perú primero.